Debo reconocer que la saga Black Ops siempre fue el patito feo de la saga Call of Duty ante mis inexpertos ojos, desde War at War, que fue el primer juego de la saga espiritualmente, hasta Black Ops Cold War, y lamento que todos y cada uno de los títulos de esta subsaga me han demostrado que estoy en un error, pero solo parcialmente. Los Black Ops, incluido claro el que analizar en este video de hoy, me generan a día de hoy tanto amor como odio, es una saga complicada de analizar, ya que a nivel de pretensiones considero que está muy por encima de Modern Warfare muchísimo, pero es eso mismo lo que los ha llevado a que sus juegos no sean lo que podrían ser, y eso demostró desde este juego, ya que para empezar la campaña es interesante, cuanto menos. El argumento es más complejo de lo que la saga nos tenía acostumbrados. Somos Alex Mason, un agente de la CIA de la más alta calidad, el cual, en medio de una misión intentando asesinar al dictador cubano Fidel Castro, cayó capturado y dejado a su suerte en Vorkuta, una prisión inhumana en Rusia, en la Reznov, quien tenía sus problemas personales con los captores de Mason, quienes le habían practicado un lavado de cerebro para usarlo como agente durmiente en contra de los Estados Unidos, ya conocen el contexto de la Guerra Fría. Entonces Reznov modificó el lavado para que además de acabar con el presidente Kennedy, también acabara con Dragovich, Kravchenko y Steiner, los antagonistas de este juego. Y en esto se va toda la campaña, en misión tras misión, tras misión, para acabar con estos tres. Aquí encuentro el primer problema de este juego, ya que en su estructura esta campaña recurre al lenguaje cinematográfico para darle al juego un tono oscuro constante, que se ve en las ambientaciones, la banda sonora, buscando combinar esta sensación con el argumento de historias de venganza, lavado cerebral, espías, guerra fría y todo lo demás. Pero esto falla de manera garrafal. La primera razón son estos tres, quienes si bien son los antagonistas, carecen completamente de carisma, carecen de personalidad alguna, no son más que el típico ruso malvado de turno que quiere acabar con los Estados Unidos haciendo uso de armas químicas, pero poco más. No conectan con el jugador, lo único que hacen para ganarse el odio del jugador es acabar con Petrenko, el protagonista de World at War. Y si bien esta escena es impactante, se siente inconexa con el resto del juego, ni eso hace bien. Además, Modern Warfare 2 había hecho algo parecido un año antes, pero mucho mejor. La otra cosa son las misiones, ya que la historia de este juego se basa en espías, no son grandes héroes de Vietnam como Rambo que acaban con la mitad del Viet Cong ellos solos. El estudio comprende esto perfectamente en las misiones en las que manejamos a Hudson, en misiones como la de los números, en la que interrogamos al Dr. Clark, o la de ADM, en la que nos colamos en las instalaciones científicas en el monte Yamantau. Estas dos misiones comprenden perfectamente el juego en el que están, la historia de lavado cerebral, la clandestinidad de estos soldados, o sea, es que en el título pone Black Ops, comandos secretos y todo el contexto que intenta generar el juego, y lo expresan a la perfección. No obstante, estas misiones son, estas misiones tienen ese ritmo lento, en la que estamos en notable inferioridad numérica, y la verdad en ocasiones tienden a ser aburridas, y si bien saben cómo tomar ritmo y no hacer que dejemos el juego, son de las menos memorables la verdad, son de las menos Call of Duty podríamos decir. La primera misión intenta meternos en el ambiente de espías y de infiltración para hacer las operaciones oscuras, pero al momento de iniciar ya estamos destruyendo patrullas de policía por la Habana con un lanzagranadas, por lo que no logra nada. Por otra parte, las misiones más memorables de este juego son las de Vietnam, las que van directamente en contravía de la trama que propone el juego, pero más se adhieran al estilo Modern Warfare, de grandes ejércitos enfrentándose, dándonos cierto protagonismo, haciéndonos acabar con oleadas de enemigos. Y como dije antes, si bien son las más entretenidas y memorables, al juego le cuesta establecer su propia identidad, y no lo haría bien hasta los juegos posteriores, Otro gran desperdicio de este juego es el argumento en sí, todo el guión, ya que toda la historia de lavado cerebral, de la guerra en Vietnam y el resto de las tramas que no son Reznov no valen para nada. Al final del juego no importa nada más que la venganza de Victor, al final es como si el lavado cerebral de Mason no hubiera tenido ninguna consecuencia, además de la muerte de nuestros presupuestos hermanos en armas. Y es por el mismo problema de la campaña en general, no tiene personalidad. No me malinterpreten, Woods es un personaje genial a mi parecer y junto con Reznov son lo único rescatable de esta campaña, pero el resto de personajes protagonista y antagonista incluidos son completos inútiles, personajes vacíos que no aportan nada. Ni es sorprendente que Treyarche haya cometido este error siendo que Call of Duty 4 ya lo había hecho bastantes años antes, 3. Y finalmente, el último y tal vez más grande error de esta campaña es Víctor Reznov. Sí, un personaje que le aporta mucho a la trama, es básicamente el motor, pero también es el motor de constantes incógnitas que no se contestan e incluso generan agujeros de guión. Porque si según Hudson, Reznov no estuvo con Mason en su escape de Borkuta, ¿cómo me explican que este camión se condujera? Mason no pudo hacerlo a la vez que disparaba la torreta. ¿O por qué Reznov le escribiría correos al presidente Kennedy para advertirle de su muerte, pero no la evitó? Además, ¿qué es eso de que la victoria no se logra sin sacrificios? Para esa gracia no le avisabas, ¿no crees? Ah, y otra cosa, la terminal esta, que tanta información y tantos nombres tiene, no sirve para nada, no aclara nada de la trama, los personajes que se introducen nunca hacen aparición y lo único útil que se hace es desbloquear el mapa de Five para jugar zombies sin jugar la campaña completa ni desbloquear el Dead Ops Arcade. Pero nada más. Rotten, el juego intenta tener un tono oscuro, misterioso, casi místico, muy edgy, que no logra por todo esto que les mencioné, y eso que no he hablado de los gráficos, unos muy inferiores a los de su predecesor Modern Warfare 2, que hacían al juego parecer una caricatura más que otra cosa, algo que desentona mucho con el argumento. Pero no todo es malo en este juego, aunque su multijugador no es como para tirar cohetes, no es nada que no se haya visto ya. La estructura es la misma de Call of Duty 4, ya que renuncia a cambios en la jugabilidad como lo fue en su momento la nuclear de Modern Warfare 2, además de que siguió con la mala costumbre del mismo Warfare 2 de sobrecargar el HUD con tarjetas de visita, emblemas y demás cosas que son solo cosméticos inútiles que entorpecen la experiencia. El catálogo de armas es muy amplio, eso ha de reconocerse, pero no es mucho más que Warfare 2, además las rachas pues eran las mismas de Warfare 2, sumando una que otra de World War como los perros. Y como les dije antes, renunciaron a la nuclear, algo que no tiene presentación ya que es el rasgo distintivo de esta saga. Lo único que se mantuvo decente fue el sistema de sniping, ya que este juego tuvo buenos francotiradores, muy míticos, sin hablar de los mapas. Este sería de ahora en más el punto más fuerte de Treyarch como desarrolladora de multijugadores, ya que han hecho los mejores y más míticos mapas de la franquicia, como Frame Range, Summit, Jungle, entre muchos otros. Mapas con una estructura perfecta, con lo que desde aquí se llamaría la fórmula Treyarch, mapas más limpios, con menos spots y menos caos de los que tienen los mapas de Modern Warfare, caracterizados por tener tres carriles y no más de dos alturas, con un número limitado de puntos de vulnerabilidad dependiendo del lugar en el que esté el jugador. La fórmula perfecta sobre la que se estructuraría lo mejor de la saga, que a día de hoy se ha olvidado, cosa que ha ayudado a matar a los juegos. Un multijugador que cumple, pero que no es nada especial, que no aporta nada como tal. Mucho se criticó el desequilibrio en las armas de Modern Warfare 2, pero esas armas estaban verdaderamente equilibradas y volteamos a ver al pasado. Todas, absolutamente todas, mataban, con todas te podías sacar una nuclear en cualquier partida contra cualquier arma. En cambio aquí en Black Ops, si no llevas un fusil de asalto, no puedes hacer nada, porque los subfusiles son completamente inútiles y dentro de los fusiles de asalto, la FAMAS le va a patear el trasero a cualquier otro fusil, entonces se cometieron errores que ya se le habían criticado a Modern Warfare en su momento, lo cual a mí me resulta incomprensible. Yo puedo hablar todo lo mal que quiera de esta saga, porque tengo mucho para hablar mal de esta saga, pero si algo ha de reconocer es que los zombies son un modo que parece sacado de otra saga por lo buenos que son. En World at War ya se había hecho un trabajo muy decente con la inclusión de los zombies, que fueron un accidente, todo se ha dicho. Estos zombies le dieron otra cara al juego, al punto que hoy es de los modos más importantes a la par de la campaña, y en este Call of Duty en el que todo fue tan mediocre, este modo vino a salvarle las papas a Treyarch. Los mapas que venían de por sí en el juego eran dos, King of the Totem y Five, y estos mapas aunque eran carentes de un gran easter egg, tenían varias cosas como las canciones ocultas, además estos mapas son la esencia de mapas de rondas, y pocos mapas tan buenos ha habido como King of the Totem para hacer rondas, nunca extendiendo a lo repetitivo. Su escenario es surrealista, logra ese tono oscuro que quiere lograr todo el juego. La distribución de todos los puntos de interés como la caja, como los perks y todo lo demás junto con las armas en la pared es exquisita. El mapa no es muy grande pero tampoco es muy pequeño, lo tiene todo. The Five no puede decir lo mismo, pero tampoco es que tenga muchas cosas malas. Y esta costumbre de meter mapas de rondas entretenidos es algo que la saga solo recuperó en Black Ops 3, ya que en el resto de las entregas no pudieron sacar ni un mapa decente de salida. Creo que si la saga Black Ops no se ha quedado en el olvido, tal y como le pasó a las otras subsagas que hoy nadie recuerda como Advance Warfare y Ghost, es por este modo. Ascensión, Call of the Dead, Shangri-La, las Dead Ops Arcade, todo es brutal, un gran diseño, buenos easter eggs, contenido constante. Esta temporada de zombies fue sin duda una de las mejores hasta ahora, pero si algo hizo brillar a este juego, si hay un mapa que merece ser el recordado, ese es sin duda el mapa de Moon, es de los mapas con el mejor diseño, de los más imaginativos, con las mejores mecánicas, sin duda el mejor easter egg de todo el juego, y de pronto de la historia podría colarse ahí también. La mayor carga narrativa en cuanto a la historia y el universo que construyen estos zombies, el arma especial es brutal, todo, literalmente todo está bien en este mapa, y en estos zombies en general, y esto sin duda la verdad para mí, rescata al juego de lo que pudo ser una gran hecatombe. Algunos pueden decir que me porté algo fatalista con este juego, pero viéndolo en retrospectiva, y dejando de lado la nostalgia que rodea este juego por sus 11 años en el mercado ya, es muy fácil ver como este juego en su momento fue muy sobrevalorado, y que la gente a día de hoy sigue sobrevalorando, ya que contrario a lo que el populó cree, la saga Modern Warfare le pega tres vueltas a la de Black Ops, y esto se hace evidente en este juego, en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente. Si no somos sinceros, pero, por lo menos, es entretenida a nivel jugable, tiene un buen diseño de escenario y una asombrosa banda sonora, el multijugador si bien es entretenido, está plagado de mapas terribles, los que las más de las veces son insoportables, y además no aporta nada a la saga, pero los zombies son tan geniales, están tan bien hechos, que sin duda para mí rescatan al juego, entonces mi calificación final será un 5, solamente por los zombies, si no el juego hubiera sido un 2, a lo mucho, pero un 5 me parece la calificación justa. ¡Gracias!